Chavales, este es un vídeo de 25 cosas sobre mí y la primera que os voy a decir que es la más apoteósica es que este vídeo ya lo he grabado hace literalmente unos 5 minutos y lo he grabado sin audio así que la primera cosa que os puedo decir es que soy un desastre como persona La segunda es que me llamo Anai, que eso es algo bastante evidente pero por si acaso prefiero dejarlo claro La tercera es que adoro el béisbol, me gusta bastante De hecho, mientras estoy hablando con vosotros estoy jugando a una pelotita de béisbol que me relaja bastante porque además como estoy un poco nerviosa así porque este tipo de vídeos es la primera vez que los hago pues la verdad es que me va La cuarta cosa es que toco tanto la guitarra como el violín como el piano La batería intento defenderme pero la verdad es que no nos llevamos muy bien porque soy un poco... como se dice estas personas que no saben hacer dos cosas a la vez Es un poco curioso porque tocando el piano se me da bien pero la batería que es lo mismo pues no Incluso creo que será porque tengo que unir los pies y ahí ya se me va un poco la castaña Cuando siento soy la hostia que lo sepáis Adoro la comida tanto mexicana como italiana, de verdad O sea, la lasaña, la pizza, la pasta con queso, los nachos Uy, los frijoles iba a decir Las quesadillas, los tacos Los adoro O sea, los adoro Necesito que mi futuro marido sepa de este dos tipos de cocina Me vuelven loca No me gusta la fruta, la verdad La odio, no me gusta No me gusta la fruta porque tiene un tacto extraño, ¿vale? Y no hablo en mi paladar O sea, yo cuando como, por ejemplo, una mandarina Tiene esa especie de hilillos que me da mucho asco, no puedo con ellos Y ya no hablemos de la sandía y de la... ¿cómo se llama? Y del melón, que parece que esté masticando papel al final No, 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 no puedo, lo siento No puedo Y el plátano me da mucho asco Así como... No puedo, tampoco puedo Si me la trituráis puedo comer la fruta que haga falta, no me importa Y si me la peláis también Pero si la tengo... es que me da tanta pereza pasar por eso Que directamente ni me tomo la molestia Pero bueno, si me la trituráis me gustan todas Adoro leer Es un hobby que me encanta Y la verdad es que durante toda mi vida lo he mantenido Creo que es de las pocas cosas junto con las artes marciales que lo he mantenido Hago artes marciales desde que tengo tres años Porque mi padre es profesor de artes marciales Y la verdad es que es una disciplina que se ha vivido en casa mogollón Mi padre ha competido y yo también Pero él a nivel más elevado y yo pues a nivel bastante más amateur Pero bueno, una hostia os la puedo dar si os pasáis conmigo tranquilamente No tengo drama Adoro el queso Creo que ya lo he dicho cuando he hecho el tipo de comida que me gusta Pero por si no ha quedado claro Adoro el queso Soy una persona hiper friolera O sea, tengo siempre mucho frío De verdad Aunque haga calor Yo voy a tener frío Soy de esas personas que no se quita el edredón Literal Hasta que es verano, verano Y que se lo pone muy rápido también Es que soy muy friolera Ir por la calle conmigo es Es pasar frío tú Porque te robó la chaqueta probablemente Otra de las cosas es que adoro que me rasquen Pero ojo No sé si se llamaría caricias o rascar Es eso que haces así Muy lentamente Muy lentamente Que te entra el sueñecito Y te gusta como te masajean Pues eso, lo adoro Pero la verdad es que esta disciplina También la controla muy poca gente Porque no es lo mismo hacer así Que estar media hora así Que hacerlo lentamente Y moviéndote Sabiéndote dónde Es que es un drama Hay mucha gente que es bastante Cero a la izquierda en esto Pero no pasa nada Porque no es algo esencial para vivir Mido 1,65 O eso creo creer Yo creo que 1,60 Pero no lo me acuerdo Yo sé que la última vez que me medí Estaba entre los 1,60 y 3, 2 Da igual Vamos a decir unos 65 Porque siempre hay que redondear para arriba Chavales Nunca para abajo No soy un tapón Odio a las multitudes O sea, es una cosa que no me gusta nada Si quedo con un par de colegas está bien Pero si quedo con más de 20 colegas no Y ya no es por el caso del COVID Es que de antes tampoco me molaba Los conciertos no son santos de mi devoción Adoro los conciertos Adoro ir a ver a los cantantes que me gustan Pero cuando veo la masa de público que hay Me angustia un poco Por no hablar de los centros comerciales Que un sábado no me verás jamás A no ser que tenga algo de urgencia O tenga que acompañar a alguien Y sea algo de necesidad No pienso ir al centro comercial Un sábado ni un viernes por la tarde Que parece que todo el mundo va a esos dos días No me gusta cocinar para mí O sea, me da extrema pereza Si he de cocinar algo Para mí No me lo voy a currar Ni voy a trabajar en exceso Ni nada O sea, me hiervo algo y pa'lante Pero si viene alguien a comer O he de hacer algo para alguien Ahí ya sí que me pongo a hacerlo bien A mirar recetas, por ejemplo De algo que le pueda gustar O algo así Si no, soy bastante, bastante Perra en la cocina Y esto quiere decir perezosa O sea, no me cambiéis las palabritas otra vez Que nos conocemos Esto creo que es algo que hacemos realmente todos O al menos la gran mayoría Y es que cuando me gusta una canción La he de escuchar en bucle En bucle continúo hasta que ya me ha cansado Y luego ya no la vuelvo a escuchar Hasta dentro de bastantes semanas No sé decir stop O sea, cuando algo me gusta Sobre todo una canción, una serie Es de verla Ahí, o sea, es de verla Y punto No soy una persona nada paciente La verdad Cuando quiero algo Busco todos los modos De lograrlo cuanto antes A ser posible Porque no sé estar paciente y tranquila No sé esperar el momento Adecuado No sé tener paciencia Y eso no es algo bueno, chavales Que lo sepáis Bueno, no siempre Pero si quiero algo Voy por ello Y hasta que no lo logro O me estampo contra un muro Yo sigo pa'lante Porque sí soy Actualmente llevo tres piercings Uno aquí arriba en la oreja Otro en la lengua Y otro en la nariz Que este creo que os habéis dado cuenta todos Bueno, porque estos de aquí no cuentan, ¿no? Que tengo aquí unos tres Creo que son pendientes Yo hablo... El de la oreja está arriba Entonces eso creo que sí que cuenta como piercing Soy una persona hiper objetiva Para bien y para mal Si algo me molesta o me agobia O me hace muy feliz Normalmente si me hace muy feliz La verdad es que no le doy muchas vueltas Disfruto el momento No espero... No estoy en plan de Buah, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? También no me puedo ir en la vida No soy así Pero si algo me disgusta o algo O me incomoda Suelo ser súper objetiva Pienso Me vale la pena pasar por esto De verdad es lo que quiero Porque he llegado a este punto Y si en mi cabeza Hago una balanza Y esa balanza es negativa Me da igual la persona que sea Me da igual lo que esté haciendo yo En el sentido de ya sea trabajo O sea universidad O cualquier cosa Que dejo de hacerlo O sea... No me gusta pasarlo mal Ni me gusta alargar las cosas Ni tampoco me gusta darle 80.000 vueltas a algo Que no me hace sentir bien Así que si me molesta Me angustia O me incomoda Lo pienso Y cuando lo pienso Actúo Y ya está Y si luego me equivoco Pues pido perdón Y si no me equivoco Pues eso que me lleva Jamás sé sentarme recta De hecho ahora mismo Estoy con una pata encima de mí O sea... A ver... Entendedme Estoy sentada encima de una pierna mía Vale Que no soy contorsionista Ni la tengo aquí arriba Algo que creo que os habéis dado cuenta Pero... No sé sentarme recta De hecho los que me veáis en el stream Lo deberéis ver bastante Que me muevo mucho Porque voy cambiando de pierna Porque se me duerme Mi madre de hecho Siempre me dice que Me siente bien Aun cuando no me he sentado Porque sabe que me voy a sentar mal Y mi hermano también Vale Soy una persona que busca Muchísimo el motivo de las cosas Si algo ha pasado Me afecta o no me afecte O le afecta a una persona Y... Y la veo preocupada o no Siempre intento pensar Hostia ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha hecho que suceda esto? ¿Por qué puede pasar esto? Ya no sean motivos de personas Si no... Yo qué sé Me lo invento ¿Por qué? ¿Cómo se construye un puente? ¿Por qué? ¿Cómo se hace la estructura? ¿Cómo se aguanta? Si me interesa de esto Me pongo a buscarlo Curiosidad, ¿no? Soy una persona muy curiosa Quizás se dice así Mejor Mejor Por el bosque La montañita Con música que me guste Relajada Sin que nada ni nadie me moleste Que eso es muy importante Y estar de chill O sea, creo que mis mejores Momentos de estrés Los he combatido así Y me ha ido muy bien O sea, no sé si lo habéis probado alguna vez en la vida O hay más gente como yo Pero recomendado Vale, otra de las cosas curiosas que quizás tengo Es que, por ejemplo A mí me gustan muchos tipos de grupos de música Me gusta de rock De rap De heavy Me gusta de pop Pero para que un grupo mío Sea favorito Para que un grupo yo diga Es mi favorito Tiene que ser un grupo Que yo ponga aleatoriamente Cualquier CD suyo Y no me canse ninguna canción Evidentemente me pueden gustar más Menos Lo que sea Pero que no me canse Que no esté escuchándolo yo y diga Next Uf, esta tampoco Next Uf, esta no Next No Porque entonces no es mi grupo favorito Ejemplos Avenged Seven Fall Es un grupo que me gusta Porque me gusta mucho Hay muchas canciones que me gustan Pero no es mi favorito Porque si salta alguna que otra La paso muy Muy rápido Es como Uf, que agobio Pero por ejemplo Twenty One Pilots Es uno de mis grupos favoritos Little Big Es uno de mis grupos favoritos Morat Es uno de mis grupos favoritos Mago de Oz Es uno de mis grupos favoritos Y creo que en común No tienen mucho La verdad Porque cada uno es de un género diferente Y estoy hablando de grupos Y no de cantantes Que quede claro Tengo un perro que se llama Aiden Y un gato que se llama Enki A mi perro lo encontramos Bueno, no lo encontramos Lo rescatamos De una especie de granja De animales Porque, bueno Estaba bastante mal Es una quita Y es una quita Muy cabezón No sé si es lo normal Pero el mío Muy cabezón Y luego El gato Yo me lo encontré Por la calle Y me seguía Y yo me miraba al bicho Yo normalmente Cuando me siguen los gatos Que es lo más común Los suelo coger Y los llevo A una especie de lugar Donde los puedan adoptar O se los puedan quedar Para que luego Los puedan adoptar No suelo Dejarlos en la perrera Ni Bueno Tampoco lo suelen coger Pero bueno No suelo Como ignorarlos Porque me da mucha penita Entonces Mi gato me siguió Y era un gato No tenía Ni Ni bigotes El rabo lo tenía Así como Torcido Y le faltaban Como clapas de pelito O sea Habían cachos de su cuerpo Donde no había pelo Y me dio mucha lástima Y le miré Y luego Me miró Y vi que tenía un ojo De cada color Y pensé Que bonito eres Y que desgraciado Estás en la vida Porque estaba hecho Bastante polvo Y pensé Pues como yo Y ya está Y me quedé al gato Porque No sé Sentí que éramos Almas gemelas La verdad Y he de decir Que adoro a mi gato A mi perro también Evidentemente Pero mi gato y yo Somos como espíritu animal Es mi espíritu animal Somos Que estamos conectados Mi gato y yo Mi primera consola Fue la Sega Mega Drive Con el Sonic Que me acuerdo Que no se podía grabar La partida Y lo pasaba bastante mal Y por favor Que nadie me diga Que si es que se podía grabar Porque os juro Que me jodéis la infancia Adoro el té caliente Porque el té frío Sabe como más a té Y no me acaba de gustar Pero me gusta mucho El saborcillo Del té caliente Porque entra así calentito Y me gusta Pero no El té frío no O sea El té frío es para gente enferma De la cabeza Lo siento mucho I'm sorry I'm sorry my friend I'm sorry my friend No 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 ¡Suscríbete!